¡Hola! ¡Bienvenidos a la Roleta Premium! ¡Bienvenidos! Hoy tenemos un programa especial, como muchos de los que tenemos que hacer nosotros aquí en la Roleta Premium, pero además es un programa muy bonito, muy chulo, de verdad que va a merecer la pena, porque está relacionado con los sentidos. Sí, claro. Todos nuestros paneles están llenos de aromas, sonidos, texturas, un poco todo así relacionado con los sentidos. Los sentidos, lo que estáis diciendo yo, pues relacionado con los sentidos, eso es. Y va a ser muy chulo. ¿Qué hay que hacer para venir a concursar? Pues si tenéis un poquito de sentido común, lo que tenéis que hacer es mandar un mensajito con la palabra Roleta al número que aparece en batalla. Venga, vamos a jugar, Paloma. Sí, pero presentamos primero los concursantes. Eso te voy a decir yo, que presentamos primero. ¿Qué te mola a ti el... Es que te unas ganas de jugar. Es que ahora que me voy, y ahora que le digo. Es verdad, es verdad. Tenemos a Pili, que viene desde Valencia, es verdad, que trabaja como locutora de radio y que además también dobla películas, ¿verdad, Pili? Y además, ya que habéis dicho lo de los sentidos, trabajo en una cosa que es sobre sentidos, casi todos los sentidos.com. Anda. Un espectáculo gastronómico sensorial. Totalmente casualidad, me ha hecho mucha gracia cuando lo habéis dicho. Qué bien, Pili, pues a ver qué estás esperando. Bienvenida, que tengas mucha suerte, ¿vale? Muchas gracias.